Laudato si Laudato si El cuidado de la casa común Alabado seas Alabado seas Capítulo seis Hermano Sol Paz con ustedes que me escuchan Paz y bendiciones Como saben yo, Francisco de Asís Estoy conociendo algunos países De la parte del mundo Por donde se acuesta el sol En todos ellos hay problemas graves Y el Papa de Roma Está hablando de ellos Por eso he venido a ver de cerca Lo que pasa Aunque ahora mismo no sé ni dónde estoy Lo que sí me he fijado Es que en este lugar Cuando llegue el mediodía No hay sombras Los rayos del sol caen Como cuchillos verticales Francisco ¿Sí? Francisco A ti sí te reconozco la voz Hermano Sol Para ti hice un cántico El cántico de las criaturas Y al primero que nombré fue a ti Hermano Sol Gracias, Francisco Antes de agradecerme Dime dónde estoy ¿Qué tierra es esta? Se llama Ecuador ¿Ecuador? Sí Porque está en la mitad del mundo Como si la madre tierra Tuviera un cinturón Ahí en medio Es donde ahora te encuentras En mi tiempo pensábamos Que tú, hermano Sol Girabas en torno a la madre tierra Sí, así pensaban Y que las estrellas Y todo lo que brilla en el cielo Era nuestro techo Y todo daba vueltas En torno a nosotros Nos creíamos El centro del universo Pero qué arrogancia Y qué ignorancia La tierra es hija mía, Francisco ¿Ah, sí? Es un planeta muy pequeño Que gira en torno a mí Igual que Venus Mercurio También tengo hijos grandes Júpiter Saturno con sus hermosos anillos Entonces tú, hermano Sol Eres el centro del universo Te equivocas Tienes mucho que aprender En esta visita a la tierra Aquí donde me ves Soy solo una estrella Amarilla y mediana Como yo Y muchísimo más grandes que yo Son los millones de estrellas Que pueblan el universo Los cielos proclaman La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos Los cielos lo proclaman, sí Pero a tus hermanos humanos Se les olvida con demasiada frecuencia ¿Pero por qué te irritas, hermano Sol? Porque no me aprovechan Las que sí lo hacen Las que sí descubrieron el secreto ¿Sabes quiénes fueron? No, dímelo tú Las plantas ¿Las plantas? Sí Y lo descubrieron hace miles de millones de años Eran algas pequeñas Pequeñísimas Que flotaban en los mares Y que aprendieron a comer luz Los rayos del sol Al entrar en aquellas plantitas primitivas Quedaban atrapados por una sustancia verde Llamada clorofila Con ella las algas fabricaban su alimento Todavía hoy viven Gracias a ese genial invento de la naturaleza Desde las hierbas del campo Hasta los empinados eucaliptos Todas las plantas comen luz Y los animales comen plantas Y así Todos los seres vivos que comparten la tierra Se alimentan de la energía del sol ¿Y esa maravilla la descubrieron las plantas? Sí La verdad es que las plantas han sido más inteligentes que los seres humanos Escucha, Francisco Tus hermanos y tus hermanas necesitaban energía para vivir Ajá ¿De dónde la sacaban? Pues De los alimentos Tenían frío Querían cocinar ¿De dónde sacaban la energía? Eh... Quemaban madera Después inventaron máquinas Inventaron ferrocarriles Inventaron el automóvil ¿Sabía usted que la industria automotriz coloca cada año en el mercado mundial ¿Cien millones más de automóviles? ¿Necesitaban mucha energía para mover todo lo que inventaban? ¿Y de dónde sacaban toda esa energía? Descubrieron que el carbón cuando se quema mueve motores Lo mismo con el gas Y sobre todo Con el petróleo El petróleo mueve al mundo Con ese petróleo tengo que hablar Mi tocayo de Roma lo ha denunciado como el principal responsable del desastre Y es cierto ¡Es cierto! Los países hacen guerras para robar petróleo Invaden a otros países para apoderarse del petróleo Viven angustiados por los precios del petróleo Si suben, si bajan Y no entienden ¿No entienden qué, hermano Sol? No entienden que el petróleo se está acabando ¿No se acabaron los dinosaurios? Pues el petróleo también se va a acabar Sí, todo tiene un principio y un fin Pero, ¿pero qué tiene eso que ver con que las plantas coman luz? Lo que te dije Que las plantas son más listas Los seres humanos se están matando por el petróleo Y yo aquí Y no cuentan conmigo Yo tengo energía para mil planetas del tamaño de la Tierra Y para encender todos los bombillos del mundo Y mover todos los motores Me sobra energía Y energía limpia La que no contamina Y no me aprovechan Pero entonces, hermano Sol Si tú eres la solución ¿Por qué los humanos no acuden a ti? Sí, sí, sí Ya están acudiendo ¿Ah, sí? Sí Ya se inventaron los paneles solares Que hacen lo mismo que las plantas Cambian mi luz en energía Es una energía Que la materia prima, por así llamarlo Es el Sol Es la fuente de energía más grande del mundo Así que con las celdas solares Ahorramos dinero Obtenemos energía eléctrica sin contaminar el ambiente Y aprovechamos el recurso natural más extraordinario del universo El Sol Alabado sea mi Dios Entonces me imagino que esos paneles estarán ya por todas partes Bueno, bueno, por todas partes todavía no Porque el negocio del petróleo Da mucho dinero Y las empresas no quieren cambiar Pero tendrán que hacerlo Los paneles solares están bajando de precio rápidamente Según recientes informes La energía solar podría garantizar electricidad A dos tercios de la población mundial en el año 2030 ¿Escuchaste, hermano Sol? Sí, sí, ya escuché Ten esperanza Las cosas pueden cambiar Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si Alabado seas Aprovechar la abundante energía solar Requiere de subsidios para que los países en desarrollo Puedan acceder a tecnologías Asistencia técnica Y recursos financieros Los costos serán bajos Si los comparamos con los riesgos del cambio climático Es una decisión ética Es una decisión ética Fundada en la solidaridad de los pueblos Cuando el capital se convierte en ídolo Y dirige las opciones de los seres humanos Cuando la avidez por el dinero Tutela todo el sistema socioeconómico Arruina la sociedad Condena al hombre Lo convierte en esclavo Destruye la fraternidad interhumana Enfrenta pueblo contra pueblo Y como vimos Incluso pone en riesgo Esta nuestra casa común Una producción de la red eclesial panamazónica Repam Altyazı M.K. Altyazı M.K.